De bichizao, haciendo música de capo, desde la uno negro, dice Tú a mí no me asustas, con esa bicho juguete He visto muerte, he visto niñas abriendo boquete He visto al más menor como al más grande lo somete Pero callao' pa' los bocones como tú se le meten Y a tu cara es un retrete de tanta mierda que hablas Y mientras tanto yo en la lucha pa' que la puerta se abra Que hablen claro de una vez, si son diablos o son diablas Yo ando con Dejan y dos loquitas cocinando sopitas de cabra Esta fiesta está prendida, hay una niña por allá toda batida La otra no la soporta, se nota que está huelía A mí me gustan las del culo como una sandía Tú crees que a mí me importan tus mentiras y tu hipocresía Esos días ya pasaron menor, quiero vivir un pelo más caro menor Saludo a las que despreciaron menor Besitos desde el Camaro, mi amor Mayocen llegó al niño, o haga la cola Del barrio pa' la discoteca, ron sin Coca-Cola Dile al hermano que se calme, igual de la pistola Ya todo cambió, todo es distinto, ¿dónde estamos ahora, baby? Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico A mí no me asustan tus pistolas de juguete Maquia bélico, maquia bélico, maquia bélico, maquia bélico Y a tu cara es un retrete de tanta mierda que hablas Y mientras tanto yo en la lucha pa' que la puerta se abra Que hablen claro de una vez si son diablos o son diablas Yo ando con The Young y dos loquitas cocinando soplitas de cabra Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico Maquia bélico, maquia bélico, entre vaciles, problemas y bélico Yo soy de Jams Out, haciendo música de capo, el rey de Europa, Venezuela en la casa, puñeta, oíste, Dominica Republic, DJ Elemento, Blackbeak, Ale, tamo activo, uh, tamo rompiendo el panorama.